Vengo de Cuba, de la provincia de Pineda del Río. Siento que en Miami se ha arraigado un poco la cultura cubana, ¿no? La cultura salatina y eso te hace un poquitico más cómodo, más flexible el exilio de este país. No encuentro palabras como poder descifrar, ¿no? O poder describir, el poder encontrar cosas tan naturales, tan de nosotros aquí en Miami. ¿Cómo qué? Como la comida, la música, te hace sentir vivo, te hace sentir con deseo de seguir soñando. Esta pelea es muy grande, porque nos estamos jugando pasos hacia la meta. Mi voto es un peleador de esta clase, es campeón de la 2-0-5. Está intentando volver a la meta. ¿Cuál es la meta? El cinturón. Y esa es la importancia que tiene esta pelea. Pasar este escalón para llegar a su vida.